Tutorial de Excel para cuarto de educación secundaria obligatoria. Excel es la hoja de cálculo de Microsoft Office. Los archivos de Excel se llaman libros y están compuestos de hojas, cada una de las cuales es una hoja de cálculo. Lo más importante de las hojas de cálculo es su poder de recalcular, es decir, si haces unas operaciones sobre unos datos y luego modificas los datos iniciales, automáticamente se vuelven a recalcular los resultados, incluyendo los gráficos. Partes de la ventana de Excel. Nombre del libro. Barra rápida. Barra de menús. Barra de herramientas. Barra de fórmulas y de entrada. Hojas del libro. Barra de estado. Vista. Zoom. Grupos de opciones. Fila 8. Columna C. Celda C8. Controlador de relleno. Herramientas. Las herramientas de formato que utilizarás en este curso son negrita. Bordes. Color de relleno. Color de fuente. Aumentar tamaño de fuente. Disminuir tamaño de fuente. Centrar. Combinar y centrar. Aumentar decimales. Disminuir decimales. Decimales. Gráficos estadísticos. Para insertar un gráfico, en la barra de menús elige Insertar. Gráficos. Hay 11 tipos de gráficos. Y cada uno tiene distintas opciones. Partes de un gráfico. Título del gráfico. Área del gráfico. Área de trazado. Series de datos. Eje horizontal. Título del eje horizontal. Eje vertical. Título del eje vertical. Modificar las propiedades de los objetos de un gráfico. Los gráficos de Excel son vectoriales. Por tanto, puedes modificar las propiedades de cada uno de sus objetos. Puedes ver los nombres de los distintos objetos de un gráfico, colocando el ratón sobre ellos y sin hacer clic. Puedes modificar las propiedades de cada uno de los objetos mediante su menú contextual. Por ejemplo, propiedades del área del gráfico. Puedes modificar las propiedades de la elation. Gracias.